Bienvenidos a Ciclismo de Ayer y de Hoy. Soy Jordi Martínez y esto es Voces del Ciclismo. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Quintana, periodista deportivo y escritor de varios libros, entre ellos la historia de Lucas Castro, pedaleando en el infierno y pedaleando en el purgatorio. ¿Qué tal estás, Jorge? Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros. Tengo que decirte que esta entrevista hacía tiempo que la teníamos en mente. Desde el inicio del podcast hicimos la reseña del primer libro de pedaleándolo en el infierno y muchas veces habíamos comentado con David, oye, algún día tenemos que invitar a Jorge, a ver si podemos hablar con él y tal. Y ya te digo, que le entra, discúlpanos de antemano porque el tiempo, las cosas, bueno, mil historias. Pero que sepas que para nosotros es un placer de que por fin tenemos que ir por aquí. Para mí también, lo mismo, lo mismo, no te preocupes. Creo que conoces un poco el formato de la entrevista que estamos haciendo en Voces del Ciclismo. La idea es que nos respondas a cinco preguntas que van a permitir conocerte mejor y saber en qué proyectos estás involucrado. Haremos un preguntas y respuestas rápidas y al final, si quieres, te dejaremos que nos pongas en un aprieto o no, haciéndonos la pregunta que tú quieras. ¿Estás preparado? Adelante. Pues, empezamos. La primera es clara. Para los que escuchan este podcast y no te conozcan, que creo que serán pocos, ¿quién es Jorge Quintana y en qué proyectos estás trabajando hoy en día? Bueno, ¿quién soy? Yo creo que soy cierre reflejo de la definición que mi madre hacía cuando yo era bien pequeñito, que era, ella siempre se empeñaba en decir que yo era aprendiz de todo y oficial de nada, ¿no? Pues, un poco eso es un buen resumen anticipatorio de lo que luego ha sido mi vida. Pues, bueno, al final yo soy una persona que estudia periodismo, ciencias de la información, que empieza a trabajar en un medio vinculado al ciclismo gracias a mi tío, que estaba metido en una peña aquí muy cerquita de Valencia, en Paiporta. Y, bueno, pues, él un poco convence a Angelino Soler, que es un ganador de Vuelta a España, un ciclista bastante conocido y un corredor que, bueno, de los históricos del ciclismo español, de los más importantes, el ganador más joven de la Vuelta a España. Y, bueno, y Angelino Soler, pues, tal y como funciona, los modernos dicen el need working, no lo podríamos decir los enchufes de toda la vida, pues, tal y como funciona el mundo, pues, Angelino le echó una mano a mi tío, le llamó a Chema Rodríguez, que era el director de Meta2000, y me dejaron empezar a colaborar en un semanario que se editaba en Valencia para toda España, que salía los martes y que seguro que los más mayores entre tus escuchantes hoy, pues, seguro que recuerdan muy bien lo que era Meta2000, que era en formato papel, no en formato revista, y era semanal y no mensual, entonces era un poco raro. Entonces, ahí empecé como becario, acabé como director ya unos cuantos años después, y ese es todo mi inicio en el ciclismo de un montón de años, mientras estudiaba la carrera y después de estudiar la carrera. Esa podría ser la primera fase de mi vida, ¿no? Muy bien. O sea que, en principio, todo empieza, digamos, ya como redactor, ¿no? Como redactor, digamos, de ese semanario, ¿no? De Meta2000, ¿no? A ver, que es bastante conocido las cosas como son, en todo para los oyentes más veteranos, ¿no? Y que tenía bastante nombre en esa época. Sí, además, a ver, fue un semanario que fue historia del ciclismo, estuvo más de 20 años, el propietario, o sea, el máximo accionista, por así decirlo más correctamente, era Santiago de Vuelta, que fue gerente del equipo ciclista Teca, y la persona que llevaba el día a día era Chema Rodríguez, que es un periodista de Valencia. Entonces, él es el que confió en mí, el que me ayudó, y a que le tengo que agradecer un montón de cosas. Igual que a todo el equipo de redacción que había en ese semanario, y bueno, pues ahí es donde empiezo, pero bueno, más que de redactor, no te digo que empecé poniendo cafés, pero casi, ¿no? Entonces, empecé trabajando los domingos, porque además trabajar el domingo no es muy agradable, a la gente el domingo le gusta estar más en la playa, y empecé un verano, claro, pues cuando más trabajo hay, cuando menos gente tiene ganas de currar. Entonces, en el primer año de la universidad, pues empecé a hacer ahí mis primeros pinitos, pues eso, simple y llanamente, escribiendo clasificaciones. Venían los resultados, carrera de cadetes en Benaguacil, o carrera de cadetes en Ponferrada. Había que coger la clasificación y escribir los 20 primeros nombres, el equipo y el tiempo. Entonces, ese fue mi debut. Entonces, tampoco sabía mecanografía, pero bueno, acabé haciendo más de 300 pulsaciones por minuto, o sea que no fue un mal aprendizaje, porque al final, para una persona que estaba en primero de carrera y pues es la mejor manera de empezar, empezar desde lo más abajo que puedas. Y bueno, yo en mi caso sí que tenía una ventaja respecto a otros compañeros del periódico, que yo me había criado en un ambiente muy ciclista. Mi padre fue ciclista amateur y bueno, en mi casa se veían todas las carreras y bueno, pues había cierta cultura. Este tío mío, mi tío Salvador, que es el que te comento, que es el que me echó una mano para empezar en esto, pues él estaba organizando carreras, él había corrido carreras de máster. O sea que teníamos ya ciertos vínculos, sus hijos y otro primo habían corrido carreras, yo había ido a verles a las carreras de cadetes, de juveniles. Bueno, pues entonces ya tenías cierto bagaje cultural del mundillo. Claro, entiendo que ahí tú cuando estudias periodismo y tal tienes muy claro que quieres encararlo quizás en el ciclismo, ¿no? Pues sinceramente no. No. A ver, en mi casa se compraba Meta 2000, antes se compraba el ciclista gracias a mi hermano, que era la persona, que nos llevamos 11 años de diferencia, entonces hay bastante diferencia de edad, ¿no? Entonces yo siendo muy pequeño sí que recuerdo que mi hermano, bueno, mi hermano compraba todas las semanas el periódico, primero fue el ciclista y luego cerró, luego la continuación con Meta 2000, que sí que estuvo 20 y muchos años. Y en mi casa, bueno, la compra del semanario era... Mi hermano, sí, yo siempre cuento la nota de que a mi hermano le operan de... Tuve una operación sin importancia, pues de una péndice, una cosa así. O sea, no era una cosa de vida o muerte ni nada por el estilo. Pero cuando se despierta, lo primero que dice es, ¿me habéis comprado el Meta 2000? Porque, claro, la operan un martes y yo estaba con la historia en la cabeza de que aquí nadie se va a acordar de comprarme el periódico, el semanario, el diosco, ¿no? Entonces la primera tontería que le viene a la cabeza es, ¿no?, si ha ido bien la operación y si le han comprado el semanario. Entonces, claro, pues ese... Entonces, claro, es un semanario que se hace en Valencia, claro, mis amigos de la universidad, en aquella época entran en otros periódicos tipo superdeporte, en el que también se hace en Valencia, se sigue haciendo, que era más global, más de otros deportes, otra gente entró en las provincias, otra gente entró en Levante. Bueno, pues al final a mí me gustaba muchísimo el deporte, evidentemente a mí me gustaba el deporte, pero el ciclismo en especial, aparte que lo conocía y me gustaba, fue por la circunstancia específica de poder contactar con la gente que trabajaba en Meta 2000, que encima se hacía en Valencia para toda España, entonces había ciertos condicionantes que a mí me ayudaron a poder empezar en el ciclismo, pero bueno, también me gustaba el boxeo y no conocía a nadie en el mundo del boxeo y no me lo pude plantear nunca. Entonces aquí se dieron las dos cosas que me gustaba y que, bueno, ese verano, yo también he sido muy inquieto, en lugar de estar en casa mirando las musarañas o yendo a la playa, pues a mí no me importaba ir a trabajar todo el verano. Bueno, a trabajar a cambio de nada, porque es como se empieza, no también tan chiquiera a cambio de un sueldo. Sí, sí, los inicios son un poco así, mucha gente de las cosas que al final nos hemos terminado dedicando empiezan de esa forma, o sea, metiendo de tu interés en las cosas y poco a poco, pues bueno, sigue evolucionando, ¿no? Y en el fondo, yo soy muy claro, yo aprendí más eso en Meta 2000, a ser periodista, que en la facultad. Yo estuve cinco años en la universidad pagando para intentar aprender, pero sinceramente en Meta 2000 acabé lógicamente cobrando y fue mi medio de vida durante unos años, acabé director y aprendí muchísimo más en cinco años del periódico que en cinco años en la facultad, o sea, mi punto de comparación. Espero que ningún profesor mío me esté escuchando. Pero bueno, pero también son conscientes, también son conscientes que la universidad en el fondo es una cosa que te da un título y que te da unas bases que también son muy importantes, pero que la verdad está ahí afuera, está en los sitios donde realmente curras y aprendes realmente el negocio, eso es lo habitual. Sí, sí. Y luego, bueno, a través de Meta 2000, ¿cómo evoluciona la cosa? Bueno, pues a través de Meta 2000, evidentemente, pues acabas haciendo contacto con todo el mundo del ciclismo, acabas conociendo a mucha gente y hay un momento que es con la crisis inmobiliaria, bueno, la crisis, bueno, la crisis, bueno, podemos decir inmobiliaria, financiera, podemos llamarlo de muchas maneras, ¿no? En España lo hemos asociado más siempre a la burbuja inmobiliaria de 2008, de Meta 2000 en Estados Unidos y luego aquí lo que pasa en 2009, 2010. Pues bueno, eso acaba suponiendo una crisis económica muy grande en España y en nuestro caso en concreto, Meta 2000 era un medio bastante estable, teníamos una base sólida de lectores, de suscriptores, había mucha gente que nos pagaba un año entero por anticipado, por así decirlo y bueno, con ese dinero, pues el pedido que iba sobreviviendo y bueno, en principio era un negocio bastante estable, pero tenemos ahí un gran tropezón que es que va, hace una quiebra o concurso a creadores técnicamente hablando, nuestra empresa distribuidora, no nuestra solo, sino de, era la segunda más fuerte de España llevaba pues, bueno, no sé, 100 revistas, 80 revistas, no te sabría decir el número, pero claro, a nosotros eso nos supone que ellos se quedan los ingresos de 6 meses de venta en el kiosco, que no nos pagan y que evidentemente, pues sí, tienes que empezar un juicio y dentro de no sé cuántos años veremos qué parte te devuelven y tienes que empezar desde cero a buscar otra empresa distribuidora para la semana siguiente. Pues eso fue un golpe mortal para una empresa pequeña, pues es muy complicado de remontar en una época que económicamente las perspectivas no eran buenas y con una trayectoria que el mundo del papel para los medios de comunicación que ya se veía que no era bueno. Entonces se juntan muchas circunstancias, un presente complicado. Si me permites, Jorge, quizás es una época además mucho más complicada porque quizás hoy en día si se encontrase alguien de una revista en algo parecido, tendría alternativas en Internet, pero en esa época no tenías demasiadas alternativas para buscar otro medio o otra forma de sobrevivir. Bueno, ese es el gran debate de los medios de comunicación de hoy en día. Cómo conseguir dar información en Internet, ser rentable, y no morir en el intento. Y yo creo que a día de hoy, si somos sinceros y con nuestra profesión, lo ha conseguido muy poca gente por no decir nada. Es difícil. Es muy difícil monetarizar, o sea, convertir en dinero el tema de Internet. Es muy difícil. Hoy en día el tema del papel es una cuestión casi más de prestigio que de números. Ahora mismo no es rentable absolutamente ningún medio de comunicación en papel. Y es muy complicado. O sea, yo desde mi caso no voy a intentar dar una solución a algo que está todo el mundo pensando en Estados Unidos, en Francia, en Japón, en España. Nadie encuentra soluciones. Yo no voy a pensar que la tengo, que la tuviera. Sería el CEO de una gran compañía y todas estas cosas. Pero es muy complicado. Sinceramente es muy complicado. ¿Y cómo se reconvierte Jorge Quintana? ¿En qué se mete luego? Bueno, pues lo que te decía, yo siempre tenía muchas inquietudes. Bueno, hice otras cosas fuera del ciclismo, del deporte, que bueno, tampoco vienen mucho al caso. Vienen un poquito al caso de mi fase de novelista, pues a lo mejor sí que se nota, ¿no? Yo cuando acabé periodismo sí que intenté estudiar administración y dirección de empresas, porque es algo que siempre me ha gustado mucho. Y, bueno, no pude precisamente porque al final yo ya empecé a trabajar en Meta 2000 con jornada completa. Pero bueno, al final me saqué mis, si fuera político diría que soy licenciado en administración y dirección de empresas y cuando me, cuando, claro, me acabarían pillando y acabaría diciendo, bueno, estudios en dirección en ADE, ¿no? Tengo un curso, tengo un curso, ¿no? Ya. Claro, estuve matriculado en primero, me saqué mis asignaturas, además con buenas notas y además es que me gustaba, por eso las buenas notas. Pero claro, no dejé porque era inviable ya con 22 años que tenía ese momento trabajar a jornada completa y al mismo tiempo estudiar y sobre todo la asignatura de matemáticas es la que me mató. Porque me dijo, ya, 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 ahí es una cosa. O sea, llevaba 5 años sin estudiar matemáticas, los 5 años, no, 6, los 5 años de la Universidad de Periodismo más el segundo bachiller de ahora. Y dije, esto va a ser muy complicado y no encuentras, y si no encuentras la motivación personal y eso lo vemos también, lo veo yo todos los días en el deporte, si no encuentras la motivación va a ser muy difícil. Entonces, ahí sí que preferí parar, pero bueno, es un mundo que me ha gustado mucho de la administración y dirección de empresas. Entonces, yo hice otras cosas al margen del deporte y, bueno, con empresas familiares y demás. Y, bueno, y, pues, al estar tan vinculado al ciclismo, pues, llega el momento de pensar, oye, qué hago, qué más puedo hacer para seguir vinculado un poco al ciclismo. Y, bueno, pues, ahí surge una posibilidad y la acabamos asumiendo y es un poco, sigue siendo a día de hoy mi trabajo, por así decirlo, aunque ha ido evolucionando un poquito, pero yo, en líneas generales, es más o menos lo que en su día me planteé y es en lo que estoy metido, que es un poco el proyecto de Velo Futur. Pues es una empresa de gestión vinculada al ciclismo en este caso y vinculada un poquito al asesoramiento de equipos y al asesoramiento de ciclistas. Entonces, tengo un software Ahí si me permites, ahí si me permites, el tema, digamos, que Velo Futur es un poco como el intermediario, ¿no? Digamos, entre los ciclistas, los equipos, la organización de carreras, ¿no? Va un poco por ahí el tema, ¿no? Sí. Sí. Al final es un poco profesionalizar porque aunque parezca increíble, bueno, aunque parezca increíble a lo mejor no es la palabra, pero el ciclismo es un deporte que muchas veces no tiene una estructura realmente profesional. Hay muchos organizadores que hacen un esfuerzo absolutamente digno de elogio y maravilloso para sacar su carrera, pero que les cuesta mucho, por ejemplo, contactar con equipos World Tour porque dentro del club no hay gente que tenga ese trato personal diario con los grandes gestores de los equipos porque a lo mejor les viene cuesta arriba negociar en inglés con ese tipo de equipos World Tour que a lo mejor incluso no acaban de saber qué fecha podría ser la mejor para su carrera de cara a tener una buena participación. no saben a quién contactar para ver oye, si yo pusiera la carrera en esta fecha vendría más gente, vendría menos, ¿no? Entonces, fíjate, hay organizaciones que al final siguen siendo un club de amigos, un club de socios, un club de un pueblo. Claro, nosotros pues evidentemente no vamos a asesorar a Unipublica a hacer una carrera, pero nunca ha sido nuestro perfil, a veces es una estructura grande, absolutamente profesional y que al final no necesita ese apoyo externo, pero hay otros organizadores que sí y lo mismo podemos decir de equipos y por supuesto hay muchos ciclistas que necesitan un respaldo profesional a la hora de enfocar su carrera deportiva. Claro, porque digamos que cuando el aficionado en sí se mira un poco el ciclismo hay muchas de estas cosas que entiendo yo que entráis vosotros que el aficionado en sí no entiende o no ve que se piensa que todo va solo y llega un punto que quiero entender que las organizaciones hasta, eso confirmamelo tú Jorge, puede ser que una organización de carrera está obligada entre comillas a categorías y a profesionales a poner los hoteles pero hasta ahí o no sé si va por ahí un poco la cosa. No, hay todo un baremo de costes según el nivel de la carrera y hay que pagar hay que pagar hoteles hay que pagar unos fijos a los equipos según la categoría del equipo la categoría de la carrera o sea, hay un baremo UCI y luego está la negociación evidentemente hay un baremo de mínimos y no hay baremo de máximos entonces claro dependiendo de lo que a ti te pueda interesar un equipo y luego claro dentro del equipo pues no es lo mismo que UAE te venga con Pogacar o que no te venga con Pogacar por poner el ejemplo más exagerado pues evidentemente hay equipos que te dicen oye yo puedo ir con este corredor porque me interesa que corran esta carrera pero a ver si me puedes ayudar un poquito más tampoco ahora hoy por hoy las estructuras eso a lo mejor más en tiempos de Miguel Indurain por irnos al pasado era más determinante en el sentido de que bueno pues Indurain arrastraba mucho público arrastraba muchas emociones y había muchos organizadores dispuestos a pagar mucho dinero a las estructuras por ir hoy en día los equipos World Tour se han puesto en un nivel de gasto tan grande que el calendario no se determina porque un organizador te pueda pagar 10.000 o 5.000 o 15.000 euros más o sea al final dentro de los presupuestos de un equipo INEOS por ejemplo es totalmente una anécdota o sea no no es un factor determinante pero bueno al final alguien tiene que negociar hacer ese tipo de negociaciones y es una de las múltiples cosas que hacemos dentro de la empresa muy bien si si no no a ver es lo que digo que a veces nos pensamos que todo es muy fácil pero es evidente que ahí tienen que haber empresas y gente que ayude a todas estas cosas para nada es fácil y especialmente en España o sea si nosotros analizamos y eso es una cosa que muchos espectadores o muchos aficionados no acaban de entender y es normal que no lo entiendan porque tampoco se hace pedagogía muchas veces de las cosas yo cuando alguien me concede tiempo como vosotros intento ser muy pedagógico a lo mejor joder puedo parecer a veces que soy pedante y estas cosas pero no dar ese trasfondo que muchas veces no se conoce a ver nosotros somos un país muy complicado para organizar una casa ¿por qué? porque estamos en un extremo de Europa si yo organizo una carrera en Bélgica me resulta absolutamente sencillísimo barato y pon todos los adjetivos que quieras convencer a los equipos de Bélgica de Holanda de Francia que en su mayoría tienen estructuras en el norte de Alemania incluso de Suiza a que vengan a correr a mi carrera todos lo tienen a una hora dos horas tres horas cuatro horas cinco horas en coche vale si tú organizas una carrera como la Vuelta a Asturias no hay ningún equipo que pueda ir desde Bélgica a Asturias en tres horas o en cuatro horas o en cinco horas de coche que es lo que te obliga a no dormir en el camino a que el autobús que tú desplazas no te cueste tres mil euros el viaje claro entonces es que hay muchas cosas que hay que analizar estamos en un extremo y eso nos penaliza por eso por ejemplo este año ha sido interesante la experiencia un poquito de juntar Castilla y León entre Ordicia y Guecho con San Sebastián por el medio también y hacer ahí como un pequeño paquete de competiciones y justo antes de Vuelta a Burgos porque al final convencer a un equipo para que venga a un extremo de Europa a competir no es sencillo porque al final hoy en día las estructuras son muy caras de mover esto logísticamente es muy complicado hay mucho trasfondo detrás de cada decisión y muchas veces se critica es que aquí este organizador ha traído una basura de participación cuesta mucho conseguir el presupuesto y luego es que incluso a veces teniendo el presupuesto no eres capaz de convencer a una estructura a que cruce media a Europa a que venga a correr aquí claro hay toda la logística todos los problemas que supone venir hasta aquí sí es todo exacto tú lo has dicho es que al final como aficionados criticamos muy fácilmente y las cosas no son tan fáciles no hay todo un trabajo atrás y toda una serie de cositas bueno pues nada yo creo que has hecho bueno como tú bien dices la pedagogía un poco de este tema y creo que es interesante creo que la gente pues no sé le interese escuchar esto y que a mí me gusta cuando hablo con gente aquí en Voces de Ciclismo sobre todo concretar estas cosas que a veces no se cuentan y creo que son bastante interesantes y luego oye Jorge el tema de los libros va ¿cómo sucede? ¿cómo te tiras de la piscina? porque tú empezaste primero con Cuervos y Palomas ¿fue el primero? sí bueno a ver sí para todo el mundo menos para mí el primer libro que yo escribo es justo cuando acabo la universidad con 22 años acabo periodismo ese verano me autoconvence de que yo tengo que escribir una novela yo he siempre he escrito cuentos llegan a algún concursillo y estas cosas a pequeña escala y es una cosa que siempre me ha gustado yo en el instituto escribía cuentos en la universidad escribía cuentos bueno pues hay gente que a lo mejor escribe poesía nunca ha sido muy fuerte a mí siempre me ha gustado escribir cuentos relatos muy breves uno, dos, tres folios para que la gente se haga una idea pero yo siempre tenía la espina de es que escribir una novela tiene que ser la de hecho efectivamente el año que acabo la universidad ese verano digo yo tengo que escribir este verano tengo que escribir una novela y la escribo gracias a Dios no la envío a ningún sitio y el ordenador en el que la escribo se estropea no tengo copia de seguridad no existía internet y estoy muy contento porque era absolutamente horrible o sea era impublicable y era digno de no perder ni de seguro bueno queda queda en tu opinión y queda ahí igual no hubiese sido tan horrible Jorge no a ver yo cuando escribo un libro cualquier cosa tengo mis dudas nunca sabes si está bien si está mal en eso no tengo ninguna duda está mal era la novela de una persona de 22 años que en ese momento ni por madurez ni por técnica no tenía ninguno de los atributos que son necesarios para escribir una novela pero se puede decir que cuando cuando haces esas cosas también es el principio de lo que puede ser luego también es un ejercicio bueno al final lo de Edison es la bombilla para que te salga una bombilla necesitas hacer 99 modelos antes y que todo salga mal y al final dices joder pues mira te ha salido bien que bien te ha salido este sí claro pero porque he hecho los otros 99 mal sí en este caso yo 99 novelas no me hubiera atrevido a escribir ese es el primer inicio y bueno pues al final la vida te va llevando pues eso yo creo que en la vida era el tipo para todo siempre he tenido muy claro que quería tener diferentes fases y hacer diferentes cosas por lo que te decía antes soy una persona inquieta pero bueno me gusta de vez en cuando ir variando entonces pues tenía claro que yo por la parte de la literatura pues era una cosa que quería retomar entonces hay un momento vital en mi vida que es cuando cierro meta 2000 pues eso te vas al paro y dices ¿qué quiero hacer con mi vida? aparte de pensar en esta empresa de servicios y todas estas cosas con mi socio como te decía con Juan Campos pues pienso otras soluciones o sea otra cosa que me apetece en ese momento es escribir y ahí ya pues tienes otra experiencia vital tienes más de 30 años has pasado ya por eso pues por dirigir un periódico con trabajadores a tu cargo pues bueno con los problemas que eso significa y todas estas cosas que te dan otro otra perspectiva vital y entonces es cuando me decido escribir Cuervos y Palomas es la primera novela que escribo un poco desde la cobardía intelectual de no atreverme a meterla dentro del ciclismo entonces el ambiente en el atletismo en el deporte porque en ese momento pues me da cierto apuro si la gente se va a enfadar por lo que escriba si no se va a enfadar bueno al final lo escribo porque al final era un poco de distracción personal como un hobby al final funciona bien a la gente le gusta y bueno con esos mismos personajes escribo una segunda parte que ya no tiene nada que ver con el deporte que era una cosa que también me apetecía escribir una novela que no tuviera nada que ver con el deporte con los mismos personajes es una novela negra a mi me gustan mucho las novelas negras es la mujer sin nombre que es la segunda novela que escribo y entonces ya de Marco Klein ¿no? de Marco Klein sí y de Magda Magda Ramírez cuervos y palomas y la mujer sin nombre y una vez he escrito esas dos novelas que bueno pues me pillan una época de mi vida interesante ¿no? de crear nuevos proyectos bueno y al final de ser padre y te da otra perspectiva vital ¿no? y bueno pues yo seguía teniendo esa espinita de no haber escrito nada sobre ciclismo y entonces es cuando intento o sea me planteo ya en serio lo de pedaleando en el infierno ¿no? es cuando creo el personaje de Lucas Castro porque en Cuervos y Palomas yo creo que las novelas están bien me gustan pero lo que no estoy lo que no estoy contento del todo bueno yo creo que intento ser siempre sencillo lo que no estoy contento del todo es en el personaje en el protagonista en Lucas en Marco Klein porque creo que es un protagonista demasiado perfecto y eso dificulta la identificación del lector con el protagonista creo que es un personaje en la novela negra bueno yo no soy ningún teórico de la literatura pero bueno al final en la novela negra hay personajes y tú piensas un poco los personajes clásicos como Sherlock Holmes son absolutamente perfectos inteligentes listos bueno que sale todo bien y luego hay una evolución de ese personaje y ya nos vamos a la novela negra americana donde el detective ya es un mujeriego alcohólico que va todo el día de borrachera que es un desastre que resuelve el caso de Chiripa porque no sé qué o sea hay una degeneración de ese héroe perfecto y yo creo que ese primer personaje me sale demasiado perfecto está bien las novelas yo creo que se leen bien yo creo que enganchan yo creo que gustaron en líneas generales pero yo cuando me planteo escribir sobre ciclismo parto de una idea necesito que el protagonista no sea Miguel Indurain yo admiro muchísimo a Miguel Indurain pero yo no me puedo identificar con Miguel Indurain porque Miguel era perfecto para muchísimas cosas en la vida y yo creo que nadie se identifica con Miguel Indurain yo estoy convencido tú uno sale a la bicicleta y te dices yo soy como Miguel Indurain no porque es como un ente superior ese ídolo claro entonces yo entiendo que hay mucha más gente que se puede identificar no sé con Ángel Madrazo que con Miguel Indurain no tú te puedes y evidentemente ninguno de los que sale en bicicleta tiene la calidad como deportista que tiene Ángel Madrazo que ha ganado en la Vuelta a España y que ha sido profesional un montón de años pero lo ves más cercano a tu horizonte entonces ese personaje que es el de Lucas Castro que es el protagonista es el que con el que he escrito mis dos mis dos novelas sobre ciclismo y ahí eso transcurre digamos en unos momentos digamos del ciclismo complicados vamos a hablar así y sobre todo un tema de como tú ya bien has dicho que te gusta el tema de la economía también enfocas una parte de la economía como la Ankara Lucas en la historia que es complicada también ¿cómo te inspiras? o sea ¿por qué eliges esa época? o sea ¿cómo te inspiras en eso? a ver pues elijo esa época porque es la época que he vivido como periodista entonces como periodista yo siempre recuerdo a Alfonso Azuara que era un periodista de deportes que siempre decía que un periodista suele tener dos límites que es el código penal y el diccionario de la Real Academia pues es así pero al final como periodista hay muchas historias muchas anécdotas muchas vivencias que hay un tercer límite que es el off the record hay cosas que conoces pero no puedes contar y o no debes contar o o no te sientes cómodo contando y dices ah porque os tapáis os tapáis mucho las cosas bueno pues hay una parte que también pero hay una parte pues que evidentemente si una persona te cuenta con confianza no debes contar pero bueno hay un montón de historias que yo vivo en la época de la Operación Puerto que la vivo como periodista y luego hay un montón de reflexión personal propia de que más lo hicimos todos incluyo en esa época y entonces la novela nace también de de mi sensación y de mis vivencias de ir por la calle y todo cuando yo me decía que te dedicas al ciclismo ah guay y se topan todos bueno después de esa reflexión que me hacía la gente que por cierto ahora se acalma mucho llevo años en que nadie me dice ahí se dopan todos luego venía la segunda parte que empezaban a preguntar ni fulano se dopa ni me ganas de dopa y ya no sabías por dónde salir y ya empezaban las preguntas de siempre y si se dopan todos al final pero si no se dopara nadie ganarían los mismos y son siempre las mismas reflexiones de las mismas personas o sea las personas cambian pero las reflexiones no y a todas esas personas les intentas dar una respuesta bueno depende del cansancio con el que te siguen de la verdad que tengas ese día del humor con el que estés yo también soy muy irónico entonces a lo mejor a veces no se me entiende bueno pues todas esas cosas pues llega un momento que me gustaría plasmarlas en un libro y contar pues gran parte de la historia que yo he conocido de esos años y claro a mí lo que no me lo que no quería era escribir o sea yo intenté escribir con mi modeste con mi forma de escribir una historia global quiero decir un señor no es ciclista un señor es una persona que practica el ciclismo pero esa práctica del ciclismo está englobada en que tiene novia o no tiene novia o discute con sus padres o está estudiando porque es que nosotros pensamos en el ciclista las horas que le habíamos montado en una bici pero es que ese señor tiene una vida alrededor de que va mucho más allá de la bicicleta y nos olvidamos de eso muchas veces totalmente y bueno yo creo que siempre pongo el mismo ejemplo Peter Sagan tuvo un problema personal un divorcio y es una y lo cuento porque lo cuento de la prensa y al final es una cosa que evidentemente señala afectó muchísimo y claro y es lógico cómo no te va a afectar si tienes un divorcio si hay niños o no hay niños de por medio y todas estas cosas entonces pues ya la gente los haters en Twitter va este está acabado el otro no está acabado el otro no sé qué ya bueno está acabado a lo mejor tiene un problema personal que tampoco tiene por qué compartirlo que le afecta muchísimo y que te descentra en la vida y claro si eres ciclista pues te descentra en el deporte ¿no? todas esas cosas que he estado viviendo durante todos los años pues lo intenté explicar en la novela dando para que la gente comprenda que esto no son las cuatro horas que tú ves a un señor sentado en un sille que hay mucho más detrás y eso también ajeita pues eso a la economía efectivamente es que es como el debate famoso de Estados Unidos es la economía en vez que no que le dijeron al candidato al final es que si vives una época muy buena económicamente el ciclismo va más o menos bien y si vives una época muy mala económicamente el ciclismo va más o menos mal el mejor ejemplo es con Miguel Indurain ganando cinco tours llega la crisis de 1993 económica fuerte después de la expo y de Barcelona 92 o sea mejor que con Miguel Indurain arrasando los tours no hemos vivido nunca y llegamos a tener muy poquitos equipos profesionales pero muy poquitos hubo una crisis brutal bajó muchísimo pero si sale Indurain ganando los tours ya pero teníamos tres equipos o dos o cuatro ya hemos tenido muy poquitos años en los años de bonanza nueve, diez, once pues claro es que al final la economía influye muchísimo y entonces pues bueno pues como lo he conocido de primera mano pues intenté dar esa dimensión y claro eso pues me coincide en los años pues de ese mundo que yo también he vivido por las empresas familiares pues del mundo de la construcción del mundo de la promoción de casas y bueno pues al final tienes que escribir cosas en las que te sientas cómodo y en la que más o menos pienses que no vas a meter mucho la pata exacto que sepas un poco de qué hablas claro yo de energía nuclear no me atrevo tendría que documentarme muy bien e invertir mucho tiempo y bueno al final se podría escribir claro pero bueno yo creo que ahí se hace es lo que decimos ahí con el libro creo que haces una cosa muy buena que es la evolución de todos esos años digamos tanto en la parte deportiva como la como la parte económica y creo que bueno es un libro que puede llegar a gustar a gente que no le gusta el ciclismo porque en realidad puede servir de forma pedagógica para entender un poco cómo evolucionó el dopaje en el ciclismo eso también es la parte muy principal de este libro pero que además le pone en situación de cosas que ha vivido como persona y que todos en España digamos hemos sufrido que es una época yo creo que para el aficionado está muy bien porque al final hayas vivido esa época o no la hayas vivido el libro tiene una parte de crónica deportiva crónica social que te refresca muchas ideas que no te acordabas que te da claves para interpretar mejor lo que pasó aquellos años que te hace pensar también sobre esa época a lo mejor no comparten mi punto de vista no pasa nada pero bueno al mezclar ficción y realidad hay una parte que te hace pensar y luego hay una parte de entretenimiento puro y duro que es la ficción y yo en este caso tengo en casa a la persona que primero lee mis libros que es mi mujer que no le gusta el ciclismo y yo siempre estivo pensando que a ella le tiene que interesar el libro lo justo y necesario para poder llegar hasta el final aunque no le guste el ciclismo y que no sea solo como castigo por ser mi mujer entonces intento que el libro que no sean libros unidimensionales que como novela pues oye poder intentar gustar a más gente evidentemente yo creo que la persona a la que le gusta el ciclismo pues le saca más jugo o puede llegar a interesarse más pero alguien que tenga cierto interés en el deporte y que quiera saber cosas de por qué se dopa la gente por qué no se dopa pues yo creo que es lo que puede enganchar y sobre todo la relación también esta de lo que sufre la economía y lo que hace que el ciclismo se vea afectado que yo creo que es muy importante y lo especificas muy bien el tema de los sponsors lo que puede pasar si alguien se dopa y los sponsors como qué pasa en toda esa situación por qué hubo que se digamos todos esos equipos que se fueran al traste a través de la operación puerto y todas estas cosas yo creo que ahí lo especificas muy bien y además hay un factor que me parece muy curioso que es sobre todo el hecho de que cuando hay un caso de dopaje a mí me hiciste pensar bastante Jorge porque no lo había visto nunca desde este punto de vista y pensar que la marca en sí sponsor pueda de alguna forma incluso verse beneficiada de un dopaje eso me hizo pensar bastante es curioso pero en el fondo es verdad no deja de ser una publicidad no si no tengo ninguna duda de que las marcas se ven beneficiadas de un escándalo exacto y te lo puedo demostrar con datos por ejemplo hoy mismo estaba aquí en casa y ha venido estaba hablando con un ciclista profesional no diremos el nombre porque no es importante para la anécdota pero estaba con un ciclista que no ha conocido esa época y hablando aquí en casa le decía mira y le he puesto el ejemplo Liberty Seguros jamás vendió más seguros en España que el momento que hay un dopaje de Roberto Eras en la Vuelta a España y tiene que ir al contraanálisis tienes a José María García José Ramón de la Morena todos contando en directo que llega Roberto Eras con su médico con su abogado que van a abrir la muestra B aquello se rayó como si fuera un partido de fútbol un único resultado que la prueba es no concluyente sale de allí es no concluyente hasta ese no pero la van a volver a analizar ah bueno pues hay que esperar que la van a volver a analizar se van para adentro salen para afuera no sé cuánto no se ha vuelto a analizar ha salido otra vez positivo un escándalo de la leche y Liberty Seguros se hinchó a vender seguros en esa época y si tú entras en la prensa económica de esa época récord de ventas récord de facturación récord de beneficios porque al final a ver no te voy a decir que las marcas intenten que de tener escándalos que no 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 estoy diciendo eso pero que al final lo que es evidente es que tú no te compras o te dejas de comprar un seguro de Liberty Seguros porque un ciclista haya hecho trampas o no haya hecho trampas no lo que está claro es que cuando te ofrezcan un seguro si tú oyes Liberty Seguros pues de repente es una marca que te va a sonar sí, sí dos años antes de ese escándalo de que empezaron el ciclismo no sabías ni lo que era quizás claro no sabes diferenciar Vitalicio Seguros se hizo famoso con el ciclismo Liberty Seguros se ha hecho famoso con el ciclismo y si hay un escándalo una cosa diferente y ese es un tema que yo siempre he tenido bastante claro fue un caso que tuvimos en España de una marca no tuvo estándalos a ese nivel no voy a decir eso que por ejemplo era Kaiju que era un producto de leche o bueno en este caso un producto contra colesterol y todas esas cosas era un producto de alimenticio ahí yo sí que tengo mis serias dudas de si un escándalo te podría hacer vender más tengo mis dudas porque a la hora de tú comprar un producto para tomar o unas papillas para dárselas a tu hijo que esa marca de papillas que esa marca de batidos que esa marca de leche esté vinculado a un escándalo de dopaje ahí tengo dudas ya lo que pasa que una marca de seguridad no tengo ninguna duda relojes lotus festina te garantizo por ser alimentaria queréis decir por ser alimento porque al ser un tema de comida de tu comida y tal no sé qué hay un tema de dopaje yo sí que entiendo que haya marcas que digan no, no, no es que yo bajo ningún concepto por supuesto que ninguna marca quiere un escándalo de acuerdo pero es que Cofidis también tuvo un escándalo muy grande y ahí dejó de contratar un crédito de Cofidis por el escándalo que hubo pero yo en el tema de Clash de Clash por ejemplo que tuvimos aquí el sponsor Clash de Central Lechera Asturiana yo ahí sí que tengo mis dudas de que si saliera un escándalo tipo hay bolsas de sangre del equipo Clash no sé qué ahí sí que tengo mis serias dudas de que eso te pueda ayudar a vender más leche en un supermercado y que no se preocupa si esto freno pero bueno eso es una opinión totalmente subjetiva el hecho de que totalmente de que Liberty vendió más eso sí que es un hecho objetivo es un hecho es un hecho exacto o sea y ya te digo yo cuando lo contabas en el libro y tal yo pensaba hostia es que es verdad es que son detalles que bueno que sí que los vives pero bueno me lo hiciste ver y ya te digo y una cosa que también me ayudó mucho a mí porque quieras o no soy una persona que el dopaje a ver hace poco mira en Voces de Ciclismo tuvimos algo de River y nos lanzó una pregunta que bueno tanto él como nosotros pues nos sentimos un poco incómodos pero bueno lo intentamos resolver un poco de alguna manera pero que es el tema del dopaje ¿no? cómo lo vivimos y tal y yo te digo una cosa a mí tu libro me ha servido también para para entender cosas que quizás no entendí en su momento ¿sabes lo que te digo? o sea porque creo que como aficionados y sobre todo la parte que tú has dicho incluso los que no son aficionados de ciclismo entiendan el dopaje de alguna forma ¿no? y lo oyen así de pasadas y sacan unas conclusiones muy precipitadas ¿no? yo creo que de la forma en que tú generas toda la cronología ¿no? en el libro y vas contando cómo va evolucionando esta parte del dopaje es muy pedagógico es muy vas entendiendo paso a paso sobre todo pues lo de la fórmula australiana que yo te soy sincero es que prácticamente ni ni me había quedado claro lo que era la fórmula australiana y ahí me lo cuentas bastante bien y yo creo que son cosillas que ayudan a la gente que se pone en el libro ¿no? pues a sobre todo a ponerle tiempos ¿no? y momentos en que esto va evolucionando y que sobre todo cómo lo afronta el protagonista ¿no? eso también es muy importante sí al final es lo que digo yo es un periodo de mi vida que que he conocido de primera mano y hay muchas historias muchas netas pues que pensaba y sigo pensando que que debía compartir con la gente porque bueno puede ayudar un poco al final a generar también cierto debate y que todo el mundo pueda pensar y no sé al final yo creo que abre la mente de todo el mundo y eso eso es interesante yo también estoy dispuesto a cambiar de opinión en cualquier momento o sea que eso tampoco es un problema esto si quieres Jorge un día nos podemos plantear hacer un debate intenso ¿vale? de depaje con más personas más invitados pero aquí nos podíamos tirar horas y horas hablando de todo lo que ocurrió la verdad pero sí que es verdad que el libro pues te da una buena una buena perspectiva de las cosas que pasaron y nada oye no te quiero meter en un apriento porque ya sé que te lo han preguntado muchas veces y sé más o menos lo que me vas a responder pero bueno la pregunta es obvia la opción del tercer libro la tienes en mente ¿cómo está la cosa? a ver la opción del tercer libro está en mente y pero bueno al final escribir un libro pues yo tengo mi empresa tengo mi tengo mi familia que son prioridades vitales ¿no? yo siempre he tenido claro no sé los escalafones no le puedo decir a un cliente espérate que es que tengo que escribir una novela y no tengo tiempo ahora para no eso no no funciona así entonces tuve la suerte de que nos encerraron dos meses y pico en 2020 dentro de la desgracia que no tampoco voy a hacer una broma que falleció mucha gente y hay que tener siempre el recuerdo pero claro al final si te encierran dos meses y pico o te pones a escribir o al final tienes que hacer algo en la vida porque también en una época que prácticamente no podía trabajar no había carreras no había nada y bueno a mí me vino muy bien o sea yo egoístamente me vino muy bien porque me puse en la vida de Lucas Castro y bueno pues me puse a contar su vida y entonces hice la segunda parte que era algo que siempre había pensado porque el libro sí que lo había pensado como mínimo o sea siempre había pensado en tres novelas y la segunda la tenía clarísima yo quería contar la evolución de cómo ese ciclismo de la época de la operación puerto llegamos al pasaporte biológico y de cómo hay una evolución muy clara hacia un ciclismo muchísimo más limpio que es lo que yo he conocido nunca voy a decir a un ciclismo limpio del todo por eso no existe el 0-0 incluso las botellas de cerveza 0-0 creo que siempre tienen un 0,0 algo siempre hay un mínimo de alcohol ahí entonces bueno pues no entonces yo esa segunda novela la tenía muy clara y en el fondo también tengo clara la tercera pero claro necesito al final escribir es un proceso para que necesitas tiempo estabilidad tranquilidad felicidad porque al final escribir en tensión nervioso y tal pues no tampoco con las novelas no me hago millonario piensa no pero vale te iba a poner un símil que quizás aquí ahora lo de millonario o no quedaría mal porque yo te pongo en situación yo soy muy fan de canción de hielo y fuego y llevo muchos años esperando a que Josh R.R. Martin se dignía a hacer los últimos libros con lo cual ahí te pongo un ejemplo de que tranquilo tienes tiempo o sea si él se toma su tiempo tú también tranquilo la diferencia está que el tío cobra mucha pasta claro yo no tengo ninguna duda de que voy a tardar menos tiempo es verdad que hice hay un yo soy una persona que escribo por temporadas o sea por épocas hay épocas del año donde me baja el trabajo porque el asesoramiento de equipo está lanzado el asesoramiento de ciclo está lanzado entonces hay un periodo a lo mejor que pueda ser la época de navidades es muy buena para mí pero bueno a mí me gusta estar con la familia pero yo tengo un periodo de diciembre enero febrero que tengo dos o tres meses que vivo bastante bien. Si le pones a la gente en mi entorno, te dirán que es demasiado bien. Pero bueno, yo no me quejo. Es una época bonita para mí. Y ahí sí que intento buscar tiempo. Entonces, el año pasado hice el intento, no lo he contado nunca, de empezar con la tercera parte y hay cuarenta y pico folios ya escritos. Pero claro, yo intenté engancharme y acabarlo, pero el trabajo me sepultó. Entonces, bueno, yo seguro que este invierno cuando esté más tranquilo y relajado volveré a hacer un intento de imprimirme todo, leer a ver dónde lo dejé y volver a retomarlo y reescribir esas cuarenta y dos páginas y aprovechar la inercia y darle otro empujón. No sé si voy a acabar, no voy a acabar. Bueno, tampoco. Ya sabes, Jorge, sin presión, sin presión y lo importante es que algún día u otro, pues oye, si puedes terminarlo, pues perfecto, ¿no? Porque creo que ya es casi como un logro personal, ¿no? Fuera de... No, no. A ver, que lo voy a terminar es una cosa que, si hay salud... ¿Lo tienes? Sí, al final, a mí dejar las cosas a media es una cosa que no me gusta. Es decir, terminarlo, tengo que terminarlo, que no sé si lo terminaré en un año, en dos o en tres. Bueno, pues, al final es un reto y te lo marcas y es cuestión de... Aparte, cuando sabes cuál es el final, es muy fácil llegar, o sea, es muy fácil andar, ¿no? El problema, yo siempre digo, y es una máxima que aplico para todo en la vida, es que antes de empezar a caminar tienes que saber dónde quieres llegar. Yo sé en esa tercera novela lo que quiero contar, otra cosa es que, pues bueno, hay una parte que tienes que darle mucho tiempo, al proceso de escritura, lectura, reescritura, lectura, reescritura, claro, pues al final son días y días y días. Pero bueno, eso es una parte más mecánica, lo importante en este caso es que yo sé dónde quiero llegar y eso nació también de otra novela que no he contado por ahí, en el que no tenía claro el final, me puse a escribir, estuve meses y meses y meses y al final no la acabé nunca. Y eso también, pues me sirvió para saber que jamás te pongas a escribir una novela si no sabes dónde quieres llegar. Ya, 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 para no ir perdido. Es importante. Entonces, en ese sentido, yo la tercera novela la tengo muy clara, es la evolución final del personaje y... Pero bueno, a lo mejor también viene bien darle un poco más de perspectiva para ver un poco hacia dónde está evolucionando el ciclismo. También, 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 exacto, a ver, sí, sí, como el ciclismo no para, ¿no? Siempre te puede aportar cosas, ¿no? Que incluir como mínimo en ese camino, ¿no? Aunque el camino ya sabes cómo termina. Yo te tengo que decir una cosa, yo estoy bastante intrigante, sobre todo por la parte que nos dejas entrever por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Porque ya sé, no vamos a decir nada aquí para no hacer spoilers ni nada, pero que me gusta la idea de dónde lo encaras, ¿no? La nueva, digamos... A ver, sin dar más pistas... Los objetivos de Lucas, ¿no? O sea, me gusta... Sin dar más pistas, sí, sin dar más pistas, es evidente que la tercera parte tiene que ir a lo que ha sido el ciclismo posterior a cuando acaba la novela, que es el ciclismo del Marginal Games. O sea, pues el ciclismo del equipo Sky, el ciclismo en el que de repente pues se empieza a investigar todo, se empieza a estudiar todo, se analiza tal, los equipos aparecen con colchones, con almohadas, para que el turista duerma así todos los días en la misma cama. Y todas las estructuras se dimensionan a un nivel de presupuestario absolutamente desproporcionado. En este último Tour de Francia, por ejemplo, bueno, no diremos qué equipo tampoco para... Pero bueno, vamos a contar anécdotas que son lo que a la gente le gusta. En este Tour de Francia ha habido equipos que han contratado auxiliares por días, que se dice en el argot, o sea, auxiliares externos como autónomos, podríamos decir, a los que les han prohibido ir al hotel del equipo para evitar temas de COVID y demás, a los que les han dado coches, les han puesto puntos a los que tienen que ir a hacer el avitamiento y les han dado, pues eso, las sales o el agua, o sea, bueno, bueno, los acuarios, podríamos decir, por decir, una marca publicitaria que la gente puede conocer y el agua, pues la compras en su primer caputo. Y había equipos en este Tour de Francia que tenían todo absolutamente medido con sus auxiliares propios que están con los corredores en los puntos donde hay que dar el batido, no sé qué, la fruta, no sé, el avituamiento, no sé qué, pero es que luego, aparte, llevaban otras cuatro personas que se han dicho el Tour de Francia entero, que significa cuatro vehículos, que significa dos habitaciones dobles, que significa 200 euros por día que se paga, que es una burrada, para que, bueno, es una burrada, si me escuchan dirán que es poco. Claro, que al final es una inversión para que al final un señor esté allí con ocho bidones y entregue ocho bidones en cuatro puntos más. Es claro, estamos llegando a un nivel de, eso al margen. De perfección, ¿no? Sí, 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 al margen de toda la estructura que llevan estos equipos World Tour, que es brutal, o sea, pero ya estamos llegando en que la estructura ya no me sirve, yo voy a llevar cuatro más, para tener cuatro puntos más de un tío copia de tierra dando bidones. Yo creo que eso incluso pasa en las empresas de hoy en día, ¿no? Que hay, ves, ves, sobre todo perfiles de trabajo, cosas que piensas, ¿crees realmente que esto es necesario? Pero en estas empresas grandes, yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Que se dimensiona todo de una forma tan grande, ¿no? Que genera este tipo de trabajos que piensas, hostia, esto realmente, es evidente que es útil, ¿no? Pero realmente el coste que tiene, ¿no? Te lo planteas, ¿no? Muchas veces. Bueno, al final, también un poco una perspectiva de la persona. Y yo como soy pobre de espíritu, pues, cuando veo estas cosas, siempre hago los números. 200 euros por cuatro personas, 800 euros diarios, mala gasolina, alcohol, que lo tiene, no sé qué. Entonces, nos estamos yendo a mil, a mil no sé cuántos por 23 días. Al final, has metido 40 mil euros al equipo, así como así, a la margen de la estructura normal. Pero al final, si es que dentro del presupuesto volvemos a lo que antes. Si estás hablando del presupuesto de 30 millones de euros, al final que un corredor tenga un bidón más o un bidón menos, pues, es que puede ser la diferencia de que se deshidrate a que no se deshidrate. Y luego pasa el ciclista y no quiere el bidón. Es que eso es lo bueno, que eso pasa también. Claro, es que tú estás pagando eso por si acaso. No estás pagando para que eso. Por si acaso, exacto. Sí, exacto, exacto. Que yo, en plan de broma, le decía a uno de esos auxiliares, madre mía, como pasa el ciclista de estornudas, si pasan, si vienen dos corredores escapados y estornudas, 60 euros de tu sueldo se han tirado a la basura, ¿no? Ya ves. Pero no lo decía en plan de broma, ¿no? Pero para que no hay gente profesional que sabe lo que es. Pero que estamos en un nivel en el que se... Pues bueno, ese es un poco el ciclismo que estamos viviendo. Yo creo que también hay una serie de anécdotas ahí que vas conociendo con los años y que yo creo que al aficionado a ese tipo de cosas le pueden gustar y más si lo mete dentro de una trama de ficción. Hay muchísimas cosas dentro del ciclismo que, bueno, no se están contando y que yo creo que se podrían contar más y mejor. Eso es una crítica a la prensa en la que también me sigo incluyendo. Pero bueno, al final yo intento poner mi granito de arena desde la novela en la que estoy más cómodo escribiendo. Muy bien, pues nada, Jorge. Sin presión, ya lo hemos dicho. Que cuando llegue, llegará y que con muchas ganas lo afrontaremos seguro porque realmente será el remate de una historia de Lucas. Vamos a dar un salto. Bueno, ya me has comentado un poco antes un tema de la parte familiar y me has hablado de Miguel Indulain, pero te quería preguntar un poco cómo surge la chispa del ciclismo. O sea, ¿cuáles son tus primeras imágenes del tema del ciclismo? Entiendo que en casa, ¿no? Sí, como te he comentado antes, mi padre fue ciclista en la época heroica, por así decirlo, en una época en la que era muy complicado dedicarse a la... Bueno, realmente era imposible ser profesional del ciclismo en la época de mi padre. Mi padre ganó carreras en, podríamos decir, categoría mate, ganó alguna trono, ganó carreras. Tenemos algún recorte de prensa en casa, pero bueno, es una época... Mi padre nace en los años 30, con lo cual, bueno, tiene más de 80 años. Entonces, bueno, pues tenemos que echar la vista atrás, pues a una época en la que dedicarse al ciclismo era imposible, inviable, y donde todo el mundo lo que tenía en la cabeza era trabajar y aportar en casa un sueldo, que era lo fundamental. Y mi padre, pues muchísimos de los trofeos que debió ganar no los ganó porque en esa época se premiaba al corredor con una copa o un tubular. Sí. Entonces, claro, pues mi padre, que era una persona que vino de Valdepeñas en Ciudad Real a Valencia con 11 o 12 años a trabajar ya, no vino ni de Erasmus, no vino a una universidad privada, no vino... O sea, ya vino a trabajar al campo para aportar un salario en casa con 12, 13, 14 años. Bueno, pues evidentemente cogía siempre el tubular, nunca cogía la copa. Entonces, en mi casa, por eso, la vinculación con el ciclismo es prácticamente desde nacimiento. Luego, es verdad que mi hermano participa en salidas con peñas ciclistas, no llega a competir nunca, pero le gusta mucho hasta el punto de que compra el periódico todas las semanas, ve todas las carreras. Y entonces, pues claro, en mi casa es una cosa que se ha vivido siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, recuerdo, mi primer recuerdo de una carrera, no tengo ninguna duda, es la Vuelta a España del año 80. Bueno, ahí voy a desvelar un poco mi edad. Es la Vuelta a España del año 83 que gana... ¿83 o del 82? Para los años de un desastre. Es la vuelta que gana Bernarinol a Julián Boroste y esa Vuelta yo ya tengo recuerdos. Tenía seis años, ¿eh? Tampoco... Pero sí que tengo recuerdos muy claros de la etapa de Serranillo, de la escapada de Marino de Jarret a Vicente Velda. En mi casa, además, se grababan en VHS. Teníamos en VHS y se grababan muchas de las etapas. Mi hermano y yo las hemos tenido muchos años. Ahora ya no se pueden ver porque el VHS no es para toda la vida y acabaron destrozados, pero teníamos un montón de cintas grabadas de la Vuelta del 82, 83, 84, 85, 86. Y las hemos seguido viendo, pero esa Vuelta la tengo bastante fresca en la memoria y, bueno, es el primer recuerdo que tengo. Y, efectivamente, como he dicho antes, claro, al conocer a los ciclistas personalmente, yo tampoco soy muy de mitificar a nadie, ¿eh? O sea, al final... Todo el mundo tenemos defectos. Yo soy el primero que tengo un millón de defectos. Entonces, intento pensar. O sea, hay una frase que en su día escuché que tengo claro, que un señor monte muy bien en bicicleta solo te garantiza que monta muy bien en bicicleta. No te garantiza ni que sea buena persona, ni que sea muy inteligente, ni... Claro, sí, sí. Es que dice, no, es que fulanito es un gran poeta, pero, joder, es que le pegó a su mujer. ¿Cómo puede ser que le pegara a su mujer? Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, exacto. Sí, no tiene nada que ver. Ya. Y luego, de ahí, claro, entre Marino Lejarreta, ¿no? Todos estos ciclistas, ¿no? Desde ese momento, ¿no? Que eran un poco los que seguías, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Que era la época esa, ¿no? Sí. A ver, yo sí que te voy a reconocer, para ser un poco raro y ser un poco raro, sí que te voy a decir que el ciclista al que más he admirado se llama Fran Pla y es un especialista en ciclocross. Entonces, pues bueno, esa puede ser mi toque exótico, bueno, pues llámalo como quieras. Pero bueno, al final es un corredor que era un corredor de Valencia que intentaba ser bueno en una especialidad de ciclocross que dominaba, pues eso. Bueno, en aquella época había un ciclista catalán muy bueno, pero bueno, pero sobre todo ciclistas vascos, Jure Basso, Mújica, pues a esta gente. Y yo sí que me acuerdo ir con mi hermano, ¿no? Éramos, no entendían, nueve, diez, once, no. No te sabía decir doce años, catorce años, no te sabía decir. A Campeonato de España que se hizo un Burriana, que fue un desastre para Pla. Entonces, yo me acuerdo ver muchos campeonatos y luego ya como periodista le conocí y, bueno, es una persona que siempre me cayó muy bien y que a día de hoy le veo más carreras, le saludo. Pero bueno, a ver, como periodista tienes que ser objetivo, tienes que ser frío, todas estas cosas. Pero bueno, es el ciclista así con el que más vinculación a lo mejor he tenido que siempre quería, bueno, pues quería que ganara o tuvo ahí una época complicada por un accidente de su hermano que en un control policial, su hermano, si no recuerdo mal, era guardia civil, un accidente mortal. Entonces, fue una época, bueno, que al final le coges un cariño personal a alguien, ¿no? Pero intentaba como periodista no mitificar a nadie, pero sí que es cierto que, pues eso, que Miguel Indurani, pues es una persona un poco, pues para todos los hombres así de normal, ¿no? Sí, sí. Y lo ves hoy en día, ¿eh? Porque hoy en día, yo qué sé, estuve viendo lo de Valentín San Juan en la Titan Desert y tal, y luego pues lo entrevista y ves que es un campechano, ¿no? Y que está en medio de la gente y la gente se queda como diciendo, hostia, pero si es Miguel Indurani, pero bueno. A ver, yo siempre, en broma siempre he dicho que el único que no se ha dado cuenta de que es Miguel Indurani es Miguel Indurani. Exacto, exacto. A mí me ha hecho mucha gracia también Miguel Indurani muchas veces cuando he ido a, bueno, las retransmisiones con Perico y Carlos de Andrés, que hace algunas preguntas que piensas, no me lo puedo creer, este tío ha ganado cinco tours y hace preguntas, pero no tontas, pero obvias, ¿no? Y de cosas sencillas, no sé cómo decírtelo. Un día le preguntaba y dice, ¿por qué van por el centro del pelotón? Y claro, Perico se lo queda mirando y dice, joder, tío, lo preguntas tú. Y dice, hombre, es que yo siempre iba por la derecha porque me daba miedo. Y te quedas pensando, ¿cómo puede ser que un tío que ha ganado cinco tours te diga eso, ¿no? O sea, son detallitos, ¿no? Que lo hacen más humano, lo hacen más cercano a ti, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No sé. A ver, pero Miguel es que siempre ha sido especial. Sí, sí. Bueno, es un ciclista que hemos tenido la suerte de conocer. Bueno, bueno, lo que pasa es que luego es verdad que yo he conocido a corredores, ¿qué te voy a decir? Pues Ábal Verde, por ejemplo, siendo de Murcia, una persona que conozco cuando tiene 15 años, 16 años. Y yo en aquella época, en Meta 2000, cubría, bueno, trabajaba como todo el mundo dentro de lo que era la redacción, pero luego hacía la página de Valencia que se llamaba, que era una página que estaba centrada en la Comunidad Valenciana, ¿no? En todas las caras de la Comunidad Valenciana. Y yo por vocación, porque nadie me lo pedía, ¿eh? Simplemente porque me gustaba. Todos los fines de semana de mi vida en aquella época me cogía el coche y iba a ver alguna carrera en el de Tante, en Valencia o en Castillo. De categorías inferiores, no te estoy hablando de carreras de juveniles, carreras de sub-23 o incluso a veces carreras de cadetes. Y veía siempre alguna los sábados, alguna los domingos y a veces sábados y domingos. O sea, ahí es algo que estuve haciendo durante años de mi vida. O sea, yo tuve temporadas de ver a Valverde, que te voy a decir, todos los fines de semana. Pues si no todos los fines de semana, casi todos los fines de semana, pero a veces no subía a la carrera porque tenía a lo mejor una carrera en Murcia. Pero bueno, yo me acuerdo perfectamente de Valverde, de Cayetano, Julia, bueno, de aquella generación del Azulejo J. Ramos, que era el equipo en el que corría Valverde de juveniles. Y esa es un poco la generación con la que yo me crío como periodista deportivo. Al final, yo tenía 21, 24 años más que ellos. Ellos tenían 16, yo tenía 20, por decir los números redondos. Cuando ellos tenían segundo año de juveniles, 17, 18, yo tenía 22. Entonces, pues teníamos una relación, pues al final, no te voy a decir de amistad, pero una relación. Pero sí de mucho contacto. Muchísimo. Y a día de hoy, yo qué sé, Valverde cruza y se para y te saluda. Claro. Al final, claro. Son muchos años. A la que has visto un montón de fines de semana, no sé, a los padres de Valverde, a su novia de aquella época, Ángela, que al final toda esa generación en la que está, bueno, que luego hayan sido profesionales. Estaba Valverde, está Rubén Plaza, que está en IBI, que es la zona que yo también cubría. Pero bueno, luego estuvo David Muñoz, que también fue profesional y ganaba muchas carreras en esa época. Estuvo profesional en Kelme. Estuvo Javier Benítez, que también era de Jati, que también fue profesional. Cayetano Julia, que también pasó a profesionales. Antonio López era un poco más mayor de ellos. Bueno, pues esa es la generación un poco, sobre todo de los ciclizas de Valencia y Murcia, que son los que venían a correr más a la provincia de Valencia, que era algo que yo también iba muchas veces a Castellón, iba muchas veces a Aligante. Y bueno, es una generación a la que yo he visto correr en cadetes, en juveniles, fin de semana sí, fin de semana no. Yo les he visto a la Vuelta a la Safor, les he visto a la Vuelta a la Valle de Albaire. Entonces, los he conocido muchísimo. Entonces, una cosa es mi primer recuerdo, que puede ser aquella Vuelta a España no sé qué, pero la generación con la que yo me dedico a esto. La primera carrera que cubro como periodista es un trofeo en Buñol, que gana Juan Vicente Ripoy, que es la primera crónica que yo filmo en Meta 2000. Pero la primera generación con la que yo estoy, a la que conozco, que conozco toda su vida, todas sus vivencias, a sus directores de juveniles, en la que veo toda su evolución, es esa generación, la generación de Valverde y de Rubén Plaza, que son los dos corredores que más puede conocer la gente ahora. ¿Y qué piensas cuando hoy en día ves a Alejandro que sigue corriendo? Eso es un ejemplo de un tío que realmente es único. Porque el nivel que tiene, a la edad que tiene, yo realmente... A ver, tú tienes que haberlo disfrutado desde... Haberlo seguido tú durante todos estos años, tiene que ser un espectáculo. A ver, ahí se dan muchos componentes y... Y bueno, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? A ver, voy a decirlo, a ver. No te quiero meter en un aprieto, ¿eh? No, no, a ver, no hay preguntas complicadas, hay respuestas complicadas. A ver, es muy sencillo. Alejandro Valverde es una persona a la que yo conozco muy bien, a la que aprecio, a la vez. Alejandro Valverde es feliz compitiendo. Claro. Alejandro Valverde no es feliz... Bueno, a la manera de hablar. Pero Alejandro Valverde no es feliz haciendo otras muchas cosas en la vida. Él es feliz compitiendo. Entonces, es una persona competitiva. Y ese es el elemento básico por el que con la edad que tiene sigue corriendo. Porque es que yo creo que él no es capaz de imaginarse otra vida que no sea la de competir. O sea, básicamente, el día que no se lo pase bien, va a colgar la bici. Sí. Así de sencillo. Pero, a ver, yo he conocido a otros corredores de esa generación. Y he conocido a otros deportistas. Y hay otros deportistas que tienen otras inquietudes, ¿no? Y tú... Bueno, pues es que no quiero poner demasiados ejemplos externos. Pero, bueno. Hay... El otro día he escuchado una entrevista muy interesante con Topalov, que es un jugador de ajedrez. Y que ha sido campeón del mundo, que vive aquí en España, que es medio... Bueno, él es búlgaro, en realidad. Y te das cuenta, pues, que es una persona que en los últimos años está muy... Ha estudiado bastante el tema de la inversión en bolsa. Ha estudiado el tema de Bitcoin para decir que no invierte en Bitcoin. O sea, la vez que es un campeón del mundo de ajedrez, que tiene muchas inquietudes, pues, en el tema de su patrimonio personal, de la inversión en bolsa, del estudio de las empresas... Bueno, pues, tienes una cultura financiera interesante. No te voy a decir que deslumbrante, porque, claro, evidentemente no tiene nada que ver con su nivel en el ajedrez, que sí que es el número uno mundial, y su nivel en las inversiones, pues, es un nivel interesante. Pero le ves que es una persona muy curiosa en otras cosas. Bueno, pues, y Alejandro Valverde es una persona muy centrado, y siempre lo ha sido, en la bicicleta. O sea, su pasión es el ciclismo. Su hobby es el ciclismo. Y yo he conocido a otros ciclistas que el ciclismo era su profesión. No es ni mejor ni peor. Es su profesión. Claro, cuando el ciclismo es tu profesión, llegas a determinada edad en la que no te compensa. Hay gente que no te compensa porque tienes hijos, tienes familia, has tenido caídas, has tenido lesiones, tienes que hacer concentraciones fuera de casa un montón de tiempo. Llega un punto que dices, ¿de verdad esto vale la pena? Y ahora la gente me dirá, ya, pero es que los salarios que cobran... A ver, que no, que no es un tema de los salarios. Que yo he conocido a ciclistas, no a lo mejor del nivel de Alejandro Valverde, pero ahora mismo en la cabeza tengo el caso de un corredor al que en su último año le hacen una oferta de más de 200.000 euros y decide que no sería complicado. Porque no le compensaba ya. No le compensaba. Ya, porque, claro, porque pone en la balanza, supongo, pues el hecho de tener familia o el hecho de tener las obligaciones que genera, ¿no?, competir. Claro, claro. Y entiendo yo que he llegado a un punto que valoras más allá del dinero y es lo más normal del mundo. Claro. O sea, también es verdad que yo puedo entender que Alejandro hoy en día ya es lo que tú dices, ya no es un tema de sueldos, sino es un tema de que mientras él se lo pase bien, estará aquí. Y luego, pues oye, también tendrá que afrontar, creo que eso es clave, tendrá que afrontar qué va a hacer después, ¿no? Si realmente está presente encima de la mesa esa propuesta que se intuye de que Movistar le podría hacer un hueco dentro del equipo o tal, si él va a disfrutar de eso, ¿no? Porque eso también es una cosa que tendrá que valorar en el tiempo. A ver, yo la experiencia que tengo, ya ahora no hablo de Barber, hablo en general. A mí es una cosa que me preocupa en línea general bastante. El día después. El día después de un deportista. Y ya te digo, no estoy hablando de Barber, estoy hablando en general. He vivido muchos casos de eso, como es normal, me dedico a esta profesión. Y el día después es muy complicado para los ciclistas. Si tú analizas, yo siempre pongo el ejemplo que el día después para un ciclista viene a ser como el día después para un tío que estudia una carrera. Que tú tienes toda tu vida organizada de una manera muy sencilla, tú estudias una carrera, te presentas a la universidad, vale, pero cuando acabas la universidad dices, tío, ¿a la qué? Y tienes una sensación de vértigo absoluto. ¿No? Claro, de tener que buscarte un trabajo, ¿no? Y que no es fácil, exacto. Exacto. Pues eso es exactamente lo que les ocurre a los ciclistas. Que llevan toda su vida, porque el ciclismo es un deporte muy duro, pero muy sencillo. Es que la gente confunde los términos. Dicen, no, es el ciclismo, es que el ciclismo es muy duro. Sí, 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 es muy duro, pero es muy sencillo. Es decir, tú en el ciclismo te levantas, tienes un masajista que está esperándote para que no te levantes a por la tortilla francesa, te la trae él a la mesa. Y tienes un nutricionista que te dice si te tienes que comer una tortilla o dos. Entonces, la toma de decisiones del ciclista está bastante limitada. Entre otras cosas, porque tomar decisiones cansa. Entonces, el mejor que otras personas que no tienen el cansancio físico del ciclista deciden muchas cosas. Vale. Pero, es muy duro, es muy exigente físicamente, sí. O sea, eso es absolutamente indiscutible. Entonces, el nivel de exigencia no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de complejidad. Entonces, claro, a gente, pues como, vuelvo a decir, como puede ser Valverde o cualquier ciclista profesional, su profesión le parece muy dura, pero es algo para lo que se han entrenado desde que eran niños. En cambio, a lo que nadie les entrena es a qué van a hacer el día que dejen la bicicleta. Claro, eso es, es un momento muy importante, sí, es un momento que te cambia todo. Sí. Muy bien, pues, nada, Jorge, yo creo que hemos hablado un poco de todo. Si quieres, llega el momento que te hace el control de los minutos y te dejo que nos lances una pregunta que intentaremos resolver. A ver si... Bueno, en este caso hemos hablado de todo un poco y mi pregunta sería, no sé si ya os la han hecho, pero mi pregunta sería un poco por la cuestión que hemos comentado del dopaje, ¿no? Vosotros, cuando veis una carrera, llegáis a analizar la carrera desde el punto de vista de dopaje o lo pregunto de otra manera. Cuando veis una carrera, llegáis a decir esto me lo creo, esto no me lo creo o os metéis en carrera y dejáis esa pregunta fuera de vuestro esquema mental de análisis de la competición. Esa me la pones fácil porque eso sí que lo tengo muy claro, Jorge. Nunca me planteo, nunca me planteo por mucha animalada, por mucho que hayamos visto cosas y te voy a poner un ejemplo y ahí me mojo yo, lo de Padún que ha sido tan debatible y tantas historias. Yo no me lo planteo, no me lo planteo y si en ese caso el día de mañana hay indicaciones de que eso va a ser así, pues oye, pues que sea, ¿no? Pero yo personalmente no y entiendo que hagas esa pregunta porque realmente estoy de acuerdo que ha sido un punto de debate bastante interesante estos días porque y sobre todo cuando analizas Twitter en general, ¿no? Que estamos todos por ahí metidos, te das cuenta que hay mucha gente opinando y diciendo muchas cosas que piensas, hostia, pero esto ¿qué sabes tú? ¿no? O sea, yo creo que es un poco lo que decimos siempre que cuando si no sabes una cosa, ¿no? Mejor guardarte una opinión y no e intentar disfrutar de lo que estás viendo y punto. O sea, al menos yo lo veo así, o sea, Jorge, si tú lo ves igual, pero vamos, que yo sí, yo intento analizarlo de esta forma y si mañana pasa, pues que pase, luego ya veremos. O sea, al menos es mi forma de verlo. A ver, yo tengo mis días, ¿eh? Yo en líneas generales no dudo nunca y el conocimiento que tengo hoy en día del ciclismo me permite no dudar, pero es verdad que hay determinadas actuaciones que me hacen pensar y reflexionar un poco, oye, esto lo hemos visto en el pasado o ese tipo de... pero siempre digo una cosa que ese tipo de reflexiones para mí es fundamental que son reflexiones de bar y son reflexiones de intimidad en mi casa. Lo puedo comentar con el hermano mío que decía antes que era el que compraba metadolos mil, pero no lo comento nunca en público porque es absolutamente injusto y puede ser una sensación totalmente subjetiva y luego yo, por ejemplo, desde conocimiento hay casos que lo veo en Twitter, como dices tú, hay casos de gente que dice Menganito va... Es que no quiero poner ningún nombre de ejemplo, pero sí que... Pero dice Menganito va... va a mamar hasta las orejas porque es un escándalo lo que ha hecho en esta carrera, no sé qué... Y resulta que por lo que sea es un deportista al que yo a lo mejor no conozco personalmente, pero resulta que la persona con la que ha dormido el compañero de la habitación es de mi máxima confianza y llevo un montón de tiempo diciéndome si tú sugieras lo bueno que es este tío... Pero es que... Y las hostias que le caen... Y dice Pero es que es incapaz de controlarse con la comida. Joder. Se presentó en la concentración con cinco kilos de mamá. Lo querían echar del equipo. O... Pongo un ejemplo. O... Se ha ido de fiesta a la discotica. Es que al final son chavales. Y esto también pasa. O se pone nervioso y se come la cabeza. O... No confía en sus posibilidades. Y dice El día que tenga un poco de tranquilidad que no se ponga nervioso que no... Este es que va a volar. Es que este es el que tiene más calidad en el equipo. Y te están contando eso gente que le ve en el día a día y tú dices que no me está contando si este no anda ni a gatas. Y de repente llega un día sale ese resultado estratosérico y entonces esa persona que le está viendo te llama y te dice No te decía yo que esto iba a andar. No, por la verdad es que tenías razón. Pero tú estás viendo en Twitter todo el mundo diciendo Es imposible que este hombre haya hecho esto. Va, mamá. Y sin embargo tú llevas un año a lo mejor escuchando por qué ese chico que tiene tanta calidad no están dando nada. De gente que está en el día a día con él. Y gente que te está diciendo es que el día que se centre un poquito que haga las cosas bien que haga esto lo otro, lo otro, lo otro porque cada uno tiene un problema de control de nervios el tema de la nutrición el tema de... Sí, sí. De lo que sea. Y que el deporte es muy complicado el deporte profesional es muy complicado porque nos pilla digo en general nos pilla la gente en una edad muy complicada. Claro. Es un momento de muchas ganas de hacer muchas cosas y tanto al principio de hacer muchas cosas como al final de crear una familia y al final es todo una época muy complicada para una persona y no todo el mundo está preparado está claro. Sí, sí. Así es. Muy bien. Pues nada. Nos hemos mojado y en el semanal ya la he trasladado a David también que nos responda la pregunta y así él también se moja. Muy bien. ¿Vale? Vamos a hacer un poco de preguntas y respuestas rápidas para ir cerrando. ¿Vale? A ver, yo te lanzo las preguntas y respuestas rápidas si tú te quieres mojar un poquito más hazlo pero intentamos no entrar mucho en profundidad y tal. La primera ¿mejores años del ciclismo que has visto? Noventa. Los noventa. Muy bien. ¿Pinganillo sí o no? No. Sin pinganillos. Perfecto. ¿Algo mejor en la organización de las carreras? Sí. Muchísimas cosas. Muchas cosas. No tú que estás metido ahí lo debes ver, ¿no? Sí. Incluso en la información. Es que a mí me gustaría que si vamos a tener pinganillo pues que se oigan las órdenes. Eso lo comentaba yo el otro día con Juan Clavijo que me parecía muy interesante. Como la radio de Fórmula 1, ¿no? Sí, o aunque sea posterior y que cuando va a haber la etapa que nos dejen escuchar la charla de la mañana de un equipo. El día menos pensado está funcionando muy bien pues vamos a hacer el día menos pensado. Es que podamos ver la charla que ha habido por la mañana. Hay muchas cosas que pueden acercar al aficionado al deporte. Sí, sí. Muchísimas. Ahí está. Que al aficionado se pueda sentir como más introducido dentro y que le pueda gustar más. Claro, claro. Totalmente. ¿Tour, giro o vuelta? Pues vuelta. Y eso que hay que decir giro para quedar bien y ser molón pero pues que a mí me gusta la vuelta. Y además están haciendo las cosas muy bien últimamente. O sea que se lo merece. Al final a mí me gusta me gusta más la vuelta y he visto vueltas más emocionantes y bueno me siento más identificado viendo a la gente en el lago de Covadonga que en el Mortirolo. Ya. A lo mejor hay que decir lo contrario pero soy un poco raro para eso. Bueno. ¿Una carrera? ¿Una carrera? Pues ahí sí que voy a hacer un poco el no. El trofeo de Gira de Xativa. El trofeo de Gira de Agost de Xativa. Porque es una carrera que viví muchas veces desde categorías inferiores durante muchos años se dejó de hacer ahora se vuelve a hacer y es una carrera que pues es lo que me trae muchos recuerdos muy bonitos. Claro. Perfecto. Muy bien. Una buena respuesta porque al final se tiende mucho a hacer ¿no? La típica ¿no? Pues una estrade una... Y caray. Sí, claro. Algo que te marca tiene que ser algo que te dé buenos recuerdos ¿no? Que te guste. A ver, pero la gente ha visto la estrade bianca ¿cuántas veces? Ya. Pues no tantas ¿eh? Porque no es tan... Claro, por eso te digo yo. Pero yo trofeo Fira de Agost de Xativa pues como periodista he ido con mis padres. Claro. He ido con mi mujer y entonces mi novia. He visto ganar a ciclistas con los que tenía mucha relación. Es una carrera que está a 40 minutos en coche de mi casa a 30 minutos y es una clásica muy bonita y la he visto y he visto carreras bonitas. He visto tostones. Entonces, te podría decir la vuelta a la provincia de Valencia donde estoy un poco implicado hago radio vuelta y por echar un cable al ciclismo de base pero bueno eso pero bueno ahí estoy tan centrado en el trabajo que sinceramente en hacer radio vuelta medianamente bien y que no haya muchas chapuzas que no la disfruta tanto el trofeo de agosto voy como aficionado la he visto un montón de veces y la disfruta muchísimo. Por cierto el speaker llamado Jorge ¿eres tú? El speaker llamado Jorge no, a ver seguro que no no sé quién es pero seguro que no a ver yo No, no pero es de la historia de Lucas Castro Ah, sí, sí no, no Ah, vale, vale es que no te entendía Te he pillado un poco te deja contrapie No, ahí te iba a reconocer a ver yo en el ciclismo cuando empiezo en el ciclismo que te digo que iba todos los fines de semana a las carreras una de las personas clave en mi vida es a Mario Olmos para el presidente de la Federación de ciclismo de la Comunidad Valenciana y Amadeo organizaba muchas carreras sigo organizando a través de la Federación por eso estoy involucrado en la Vuelta a la provincia de Valencia pues Amadeo siempre, siempre, siempre me acababa llamando ven y haz de speaker ven y haz de speaker y a mí es una cosa que no me gusta nada que odio Vale Entonces yo la primera carrera que hago de speaker es un campeonato de la Comunidad Valenciana contra el Jorge Individual que gana Hector González además que luego ganó una Vuelta a España y que encima Hector no era muy conocido y llega y pega una exhibición de miedo y poco después gana el Campeonato de España también y el Campeonato de España empezó la gente que se había remontado del coche que si no había ganado ¿Cómo no va a ganar? Pero si venía de dar una exhibición en Valencia y es que andan mucho pero en aquella época bueno yo creo que generó mucho celo muchas incomprensiones y bueno menos matar a Manolet y todo lo había hecho todo luego pasó a Profesional y dan una vuelta también pues le mostré que ya le daba el nivel para ganar un campeonato de la Comunidad Valenciana contra el Jorge y esa es la primera carrera que me toca hacer de speaker y todas estas cosas pues bueno como iba a las carreras pues me cogían de la oreja me decían joder coge el micrófono y estate tú en los premios o sea que lo has hecho vamos a mí me hizo gracia al verlo cuando te bajaste mira Jorge lo he hecho bastante mal porque no se me da bien porque al final no es una cosa que disfrute y bueno Radio Vuelta lo hago un poco mejor pero lo hago también un poco por ese compromiso moral de oye al final hay que ayudar a la gente de organizar la federación de mi comunidad pero bueno si lo organizas la federación de Mux se me daría igual y al final si conseguimos que la carrera gane un poquito de dinero pues sé que al final el dinero que se va a destinar a ese clima de base entonces bueno pues si hay que echar un cable pues también se echa y tanto y tanto el mejor Vuelto Mano en activo el mejor Vuelto Mano en activo Primo Roglic muy bien porque Vuelto Mano incluye vueltas de una semana si hablamos del mejor hombre tour pues también iría la respuesta el mejor Vuelto Mano es Primo Roglic vale si 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 totalmente el mejor Clásico Mano en activo el mejor Clásico Mano pues no sé yo creo que a la Filip pero a lo mejor tendría que pensarlo mejor no esta es difícil esto lo reconozco que la da para un debate mental bastante serio porque hay gente muy buena en este terreno no y al final es complicado al final el mejor Vuelto Mano es el mejor Vuelto Mano pero el mejor Clásico Mano el tema de las Clásicas hay Clásicas para gente de 60 kilos y hay Clásicas para gente de 70 80 kilos entonces entra una malica muy grande el mejor Sprinter en activo el mejor Sprinter pues voy a decir una cosa que a lo mejor Dylan Groenawen entre otras cosas porque le tengo mucho cariño personal porque con 18 años intenté que se viniera con nosotros a ver lo futuro y es un crore que con 18 años a mí me encantó se le conocí y dije bueno este va a ser una figura el día de mañana no hablaba inglés lo hablaba fatal de los fatales y bueno estuve reunido con él no hubo manera que se viniera con nosotros me hubiera gustado muchísimo trabajar con él y desde entonces bueno es mi ciclista que no pudimos incorporarlo porque es que si no hay comunicación va a ser muy difícil pero claro ya le he seguido toda su vida y siempre he tenido claro que un ciclista que iba a ser de los mejores del mundo estoy hablando con 18 años y luego pues empecé a triunfar pero tampoco fue el típico que con 19-20 tuvo ahí unos años pues lo normal una evolución normal ahora como lo normal parece que con 20 años es ganar 14 carreras ya he perdido un poco la perspectiva pero si si yo te diría que Dylan Groenau muy bien si si no no a ver porque ha pasado lo que ha pasado pero es evidente que los dos tanto Groeneggen como Jakobsen yo creo que apuntaban a ser los sprinters como ha pasado lo que ha pasado pues habrá que decir que Groenau es mal y todas esas cosas bueno no 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 mi criterio al final cuando no me vas a preguntar yo hago como los políticos me invento la pregunta y la respuesta y cuando me dicen la persona más inteligente con la que me he encontrado en el ciclismo yo digo Johan Bruyne ajá sí ahora hay que decir que Bruyne ve muy mal y todas esas cosas bueno pues no pero decir la persona más inteligente que conocida el ciclismo ha sido Bruyne sí sí de hecho de tan inteligente que fue hizo lo que hizo da igual si al final también o sea al final es eso si la pregunta es la inteligente pues evidentemente ¿el mejor equipo en activo? el mejor equipo en activo pues también voy a ser un poco raro por sistema de trabajo durante muchos años a mí a mí me pareció la estructura de Skill Shimano Argos actualmente de SM porque se les critica mucho de ser muy estrictos ¿no? sí bueno es evidente que ahora mismo pues decir eso pues suena un poco más raro porque pues bueno algo debe estar pasando cuando han tenido unos cuantos jugadores que no han tenido control en el proyecto y demás a ver yo creo que es gente que sin tener presupuesto de los super mega equipos han sabido construir equipos es gente que tenía unas ideas muy claras que eran ciclismo y pensaron queremos sprinters eso de eso creo que también hablo en una de las novelas ¿no? uno de mis personajes se sienta a hablar con ellos ¿no? precisamente porque les conocí y yo creo que son un proyecto de gente muy joven que aportó algo diferente una visión de vamos a centrarnos en sprinters luego ya construimos otra cosa han sido capaces de ganar con un holandés una vuelta de tres semanas algo que no pasaba en siglos bueno durante muchos años te diría ese equipo ahora mismo pues bueno hay proyectos que están trabajando muy bien sinceramente pero es que a mí lo que me cuesta mucho es criticar o sea hablar bien pero es que por ejemplo hoy leía lo de bueno es que es que es muy complicado al final en España por ejemplo lo que más mola es decir que Movistar es un desastre bueno a ver es el saco es el saco sí pero claro es que yo yo alucino porque digo joder que si yo no he conseguido un patrocinador bueno he conseguido uno un momento en mi vida un patrocinador para un equipo que no voy a decir la cantidad porque es ridícula o sea como yo voy a tener las narices de criticar a un tío como José que junto con José Miguel de Chavarri han estado más de 40 años en este circo consiguiendo dinero dando de comer a un montón de gente creando estructuras ganando cinco tours con Indurain otro con Pereiro otro con tal y vueltas a España y giros de Italia joder y yo que he conseguido estoy en el mundo en el ciclo he conseguido un pequeñísimo patrocinador que no daría ni para patrocinar a un equipo de cadetes y entonces claro yo digo todos estos que están en Twitter poniendo para ir las partidas de las estrategias yo me imagino que todos habrán conseguido 20 millones de euros ahora han ganado un par de vueltas grandes si tanto es que me cuesta muy guión de todas maneras pues sí que te digo que por ejemplo tengo cierta debilidad personal también por por el proyecto de Jumbo también desde hace tiempo ahora están ganando y pues todo el mundo en portal porque es un poco ese origen ahí hay una persona que es un poco uno de los que están en el origen de ese skill Shimano que yo también le tengo esa debilidad personal que es Merain Heeman o escrito Merign Heeman pues bueno él es una persona que salta de skill Shimano a Jumbo y bueno también es es una persona yo creo que es una de las personas que sabe que ya digo que hay mucha gente en el ciclismo que me parece interesante pero es una de esas personas que te llama la atención la atención que sabe crear una estructura alrededor hay grandes líderes de de grupos hay grandes científicos hay grandes expertos Merain es una de las personas que creo que es muy interesante muy bien un podcast que escuches da igual de que sea siempre me dicen tiene que ser de ciclismo de ciclismo intento escuchar de vez en cuando muchos quiero decir por no decirte todos o sea intento escuchar todos no todos todas las veces porque si no mi vida no tendría tiempo pero si que intento escuchar un poco todos porque me sirve un poco para ver por donde respira la gente de vez en cuando me voy descargando algunos y escucho como te decía antes disfruto especialmente por ejemplo escuchando a Johan Bruyne por lo que decía que es siempre una persona inteligente el de Moove en este caso yo lo escucho en castellano pues soy un poco vago pero yo he conocido a Bruyne y con Bruyne siempre hablaba en castellano me lo imagino más hablando en castellano que en inglés pero bueno tampoco sería un problema y bueno luego que no sean yo soy bastante si escuchas si mi vida es un podcast pincho en el móvil pero se llevo en el móvil no sé si eso a lo mejor es un defecto pero bueno entonces pues yo te diría que que no sé a lo mejor el que más veces puedo haber escuchado es la contrahistoria de día a día nueva posiblemente pero bueno me encantan los podcasts todos los podcasts un poco de que sea de historia historia militar especialmente son mis favoritos por tierra mar y aire no sé todo lo que sea antena historia todo lo que sean podcasts militares histocast todos los que sean podcasts de historia militar son los que más me interesan al final también te refleja un poco estrategia práctica y todas esas cosas un canal de youtube para eso ya soy otra generación yo no no estás metido en youtube no youtube hago algo delante del ordenador en un podcast o sobre todo en el coche claro es que esa es la clave del podcast el coche los que pasamos horas en el coche nos va muy bien si me toca viajar al tour de francia y hacerme ahora mil cien kilómetros pues viene muy bien tener tener un podcast de de seis horas sobre los textos de francia claro sí sí totalmente ¿cuándo puedes aprovechar? exacto te metes uno de estos del pedal vintage que duran cuatro horas y oye tienes tienes para rato sí 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 muy bien y de Twitch ni hablamos ¿no? entiendo yo es que yo soy ya un poco viejo muy bien muy bien yo te diría una cosa no es por no es por de esto pero yo siempre digo lo mismo tanto YouTube como Twitch es un mundo por explorar y nunca es tarde y además también hay temas muy interesantes yo ahí lo dejo no tengo ni la más mínima duda pero yo creo que a ese mundo me iré incorporando a medida que mi hija vaya creciendo también es verdad eso yo creo que es ahí porque yo me incluyo yo también tengo hijos nos iremos metiendo según ¿sabes? hay ciertas cosas que nos volveremos a meter yo creo que sí que llegará ese día al menos la esperanza no se tiene que perder eso me recuerda la neta de un hermano mío que siempre me preguntaba este año ¿qué curso de dibujo voy a hacer? porque yo era un poco malo dibujando en lo demás se me daba bien pero dibujando era muy malo y él era bastante bueno entonces me decía este año ¿en qué curso de dibujo estoy? pues entonces hay épocas que tienes que volver a revivir esto es lo mismo entonces ahora que reengancharse en la vida que van creciendo los de abajo exacto un libro un libro a ver aquí lo fácil es agarrarte al último al que no yo soy un gran amante de libros tengo un millón un clásico te digo siempre digo la regenta que es un libro que leí en algo así como 30 horas sin parar justo para poder desayunar comer y cenar y dormir algo y no morir en el intento entonces bueno es un libro que es el libro que más me ha enganchado pero claro no se lo recomiendo a nadie porque es un libro clásico realista yo creo que un lector que quiera leer algo que no esté con muchas horas de hábito por supuesto que no lea la regenta un libro que sí que recomiendo es que no todos los libros son un libro hay que buscar libros que puedan enganchar a la gente luego ya llegaremos a la regenta pero hay un libro que sí que recomiendo para una persona que diga a mí no me gusta la literatura a mí me ocurre leer todas estas cosas que es una frase que yo siempre me escucho en mi entorno pero como yo soy peleón siempre digo pero si te voy a buscar un libro que a ti te va a gustar empiezo a hacerle preguntas para saber no equivocarme pero siempre le suelo recomendar a mucha gente un libro de novela negra Henning Mankell M-A-N-K-E-L-L Mankell tiene una serie de un detective que se llama Kurt Ballander o Ballander no sé cómo lo permiten ellos y bueno el primero Asesino sin rostro creo que es el primero si no me falla la memoria el más interesante yo creo que para un lector no habituado puede ser alguno de la colección ahora se me ha ido el nombre pero bueno que empiecen por Asesino sin rostro así que la cojan en el orden Muy bien La quinta mujer ahora me ha ido La quinta mujer creo que es el nombre del título y es un libro de novela negra que yo creo que es un libro muy asequible para cualquier lector incluso para la gente que no se ha costado Sí, la novela negra siempre es un mundillo asequible para entrar y Mankell es dentro de la novela escandinava con muchísima diferencia el que mejor escribió Muy bien Entonces es un libro que está muy bien escrito y te va a enganchar las dos cosas Pues ahí queda la recomendación ¿Una película o serie? Vale Pues aquí lo mismo mi película favorita con bueno a lo mejor podría decirte dos Ciudadano Kane y Blade Runner pero también tengo muchas dudas de que sean películas que recomendaría a la gente que se ponga a ver Bueno, Blade Runner está muy esta sí que es una película que está muy inculcada también por el hecho de ser mítica vamos a decirlo así Y luego pues es que yo también me he cuidado con los westerns pues el hombre que mató a Liberty Valance me parece una película súper curiosa y tal pero ya te digo que a lo mejor no son películas que recomendaría a la gente ahora para que nuestros escuchantes o nuestros oyentes más jóvenes te pongan pues voy a ver el hombre bueno a lo mejor el hombre que me ha de Liberty Valance lleva una sorpresa pero sí pero no sé a lo mejor mucha gente ve que es en blanco y negro y ya se duermen o se desmayan del susto de bueno y esto y vosotros veáis esto esto se puede ver bueno pues sí sí que se puede ver a ver así en plan más modernillo y para no parecer tan pedante joder pues hay series muy buenas por ejemplo pues no sé me gustó mucho The Last Dance con Michael Jordan aunque no sea una obra de arte bueno sí una obra de arte quiere decir que está muy bien es un buen documental y me gustó mucho también Chernobyl o Chernobyl uff brutal sabes que tuve no sé si te pasó a ti Jorge pero yo es que y eso que sabes un poco la historia pero cuando lo ves tan crudo no tuviste una sensación no de mal rollo pero como de hostia que duro ¿no? o sea al menos yo tuve esa sensación pero a la vez de estar viendo una una gran serie o sea está muy bien hecha y la gente dice no Chernobyl es una serie sobre la energía nuclear yo digo bueno yo creo que no yo soy un poco raro Chernobyl es una serie sobre la mentira ya exacto sí sí hay mucha mucho debate interno ahí también porque yo sobre todo no sé si dicen la verdad en el primer segundo ya el problema es infinitamente menor pero el problema es que nadie está preparado para decir la verdad y es una cosa que yo en mis novelas lo hablo mucho yo es que creo que todos somos muy mentirosos en líneas generales el ser humano está preparado para mentir porque la verdad nos hace mucho daño es una obsesión que yo tengo en las novelas yo creo que al final y claro dentro de eso claro pues hay gradaciones ¿no? evidentemente la verdad absoluta a lo mejor iba al asesinato pero pero de de ser crudo y mal educado diciéndole a la gente bueno esto es así a lo que refleja Chernobyl que es una gran mentira institucionalizada dentro de un sistema en el que decir la verdad era absolutamente imposible pues bueno yo creo que hay un gran paso ¿no? entonces yo creo que es una serie muy interesante si se bueno te puedes quedar en la visión superficial de lo que es una explosión y otras otras cosas pero también se puede dar un pasito más allá y pensar en cómo se creó un sistema dentro de la URSS en el que nadie podía decir la verdad pero bueno eso pasó en la URSS y pasaba en cualquier dictadura pasaba aquí en España durante 40 años y es que pasa bueno lo hemos visto lo estamos viendo esta semana en Cuba quiero decir que es que no hay que irse tampoco mucho más lejos es que son sistemas creados para que la verdad no exista pues sí la verdad es que vale la pena y es una gran obra para disfrutarla y para bueno para analizar todo lo que ocurre ahí ¿una canción? bueno pues ahí me pasa como antes tengo dos autores de referencia siempre Mar Lango y Leonor Wadling y y Coquemaya y Los Ronaldos entonces bueno Coquemaya pues te podría decir Berlín que canta la versión de Coquemaya con Leonor Wadling pero bueno a lo mejor como canción no puedo vivir sin ti de Coquemaya pues podría ser una canción perfecto perfecto muy bien pues nada para terminar ¿quién te gustaría que viniera a las voces de ciclismo? ¿quién me gustaría que fuera a las voces del ciclismo? pues dependiendo un poco del enfoque sí no me digas no me digas uno de un ciclista muy reconocido porque igual va a ser complicado pero quiero decir tocando un poco gente que esté tratando en redes temas de ciclismo y tal pues bueno pues probar ¿no? podemos probar a ver si si le apetece sí a ver hay mucha gente que seguro que le apetece estoy pensando una persona que puede ser interesante es Aitor Biribay que es un nutricionista vale pues es una persona que bueno hablábamos antes del marginal de pues eso de esa evolución pues un chico que ha sido ciclista que ha estudiado una carrera que es un chaval joven que tiene otra visión otra aproximación al ciclismo y es de los que está todo el día pensando cómo podemos mejorar del 0,1% perfecto perfecto sí sí un perfil muy interesante y que también puede aportar muchas cosas ¿no? que no son no solo todos son carreras y tal sino cómo cómo se puede preparar uno para esas carreras ¿no? eso también está está muy bien pues perfecto a ver lo anotamos y intentaremos a ver si si le apetece incluso si queréis se sale de padrino muy bien perfecto pues nada para finalizar un poco de promo pues ya ya sabéis que tenéis la historia de Lucas Castro que si os gusta el ciclismo y oye también un poco de historia que vale la pena pedaleando en el infierno y pedaleando en el purgatorio y además que a ver también tienes los libros de los casos de Marco Klein ¿no? Cuervos y palomas y la mujer sin nombre y alguna cosa más Jorge no y felices pedaladas ¿no? ahora que decir a la gente ahí ya está practicando el ciclismo y disfrutando bien del ciclismo pues muy bien Jorge ha sido un placer espero que te lo hayas pasado bien y nada que cuando quieras volvemos aquí y yo ya te lanzar una propuesta si algún día pues se pueden unir los términos y hablamos un poco de dopaje y hacemos un buen debate pues oye invitado estás eso ya sabes que no tengo ningún problema hablar de ciclismo no me molesta hablar de dopaje tampoco que si al final perfecto la verdad pues un día yo creo que ahí nos puede dar para un buen debate ¿no? y intensificar bastante y pues ahí queda la invitación aceptada perfecto pues muy bien Jorge muchas gracias por venir y nos vemos la próxima a vosotros chao chao llevas años enredada en mis manos en mi pelo en mi cabeza y no puedo más no puedo más debería estar cansado de tus manos de tu pelo de tus rarezas pero quiero más yo quiero más yo quiero más no puedo vivir sin ti no hay manera no puedo estar sin ti no hay manera me dijiste que te irías pero llevas en mi casa toda la vida sé que no te irás tú no te irás has colgado tu bandera has colgado tu bandera has traspasado la frontera eres la reina siempre reinarás siempre reinarás no puedo vivir sin ti no hay manera no puedo estar sin ti no hay manera y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme tú no te muevas no me encontrarán no me encontrarán yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera ya no hay fronteras me dejaré llevar a ningún lugar no puedo vivir sin ti no hay manera no puedo estar sin ti no hay manera no puedo vivir sin ti no hay manera no puedo estar sin ti no hay manera no hay manera no hay manera no hay manera